La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País presentó sus propuestas para el sector turístico nacional. El candidato a presidente de la República, Carlos Calleja, explicó qué busca lograr con ellas. Al levantar el turismo vamos a trabajar en la prevención de violencia porque vamos a cuidar lo nuestro. Y al cuidar lo nuestro vamos a defender lo nuestro de la delincuencia y los ataques de una sociedad dividida. Al unificarnos alrededor de vender nuestro país y darlo a conocer, vamos a lograr una verdadera cohesión social que este país tanto necesita. Por su parte, la candidata a la vicepresidencia de la República, Carmen Aida Lazo, detalló las propuestas que han formulado. El fortalecimiento de la intencionalidad en el tema de turismo, la cual tiene que estar realmente con una participación público-privada bien clara de los agentes. Estamos también incluyendo temas como la ruta marea, creemos mucho en el respate del tema de la cartografía, que puede tener un enorme potencial. Y estamos trabajando también por un tema del turismo que esté muy acompañado por el trabajo de las alcaldías. La presentación se hizo en el Centro Histórico de Santa Ana. Se dijo que en las propuestas se contempla la restauración de estos espacios a nivel nacional. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.